La Biblioteca Vagabunda y la Carreta Cinemóvil de la Secretaría de Cultura de Morelos se presentaron del 8 al 10 de julio en el Parque Lineal Chapultepec para promover la recuperación de espacios públicos. En este lugar, limítrofe entre Cuernavaca y Jutepec continúan actividades educativas, artísticas y culturales del gobierno estatal con los ayuntamientos y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Nos Mueve la Paz. El jefe de Fomento a la Lectura, Ricardo Arce, afirmó que la Biblioteca Vagabunda viaja por todo Morelos. Andamos por todo el estado de Morelos promoviendo la lectura y la escritura en los niños y en las familias sobre todo. Con la Biblioteca Vagabunda se plantea tener como el eje de unión el libro, la lectura, disfrutar la lectura, no que aprendan los niños, sino que disfruten la lectura y que no vean el libro como algo engorroso o tedioso, sino más bien como algo que se puede tener en familia. Comentó que interactúan con los gestores culturales de cada lugar en la promoción de la lectura y son ellos quienes se apropian del proyecto, cuidan el espacio ocupado y hacen difusión para que la gente acuda. Incluso, agregó, en colonias consideradas violentas la respetan y protegen porque trabajan con sus hijos y familias. Por su parte, Arcelia Sánchez opinó sobre las funciones de la carreta cinemóvil. Pues yo lo veo muy bien porque hay niños que no tienen la oportunidad de ir a pagar por entrar al cine, aunque aparentemente pensamos que es muy cómodo ir en una sala, pero también es importante al aire libre. Esta vecina de la colonia Chapultepec precisó que estas acciones contribuyen a la seguridad pública en las comunidades a la par de brindar distracción sana en lugar de otros distractores. Con información de Raúl Ballesteros, Visión Informativa.